Yo no voy a hacer declaraciones. Me parece tremendamente imprudente y electoralista realizar declaraciones en este momento. Me parece una falta de respeto a los vecinos porque no considero que ninguna declaración pueda ayudar a que este proyecto salga adelante o no salga adelante. Lleva su marcha como es normal. Estamos confiando en que están en manos del propio gobierno de Aragón y me parece una irresponsabilidad tremenda.